¿Ah? ¿Me botas? Pepe entiende, tengo cosas que hacer. Así es como agradeces mi detalle. Pepe, no es atinado venir con chelas y salchipapas a mi oficina, ¿entiendes? Ah, claro, Pepe, claro, está clarísimo, ya entiendo, ya la manllo. Ahora que eres la gerenta generala, te doy vergüenza. Ah, ok, mira, mira, no quiero discutir. Pepito, tengo una reunión muy importante ahorita y te agradezco el lindo gesto. Discúlpame, no te quise tratar mal, pero ahorita tengo que irme a mi reunión y más tarde te prometo que celebramos, ¿sí? Ah, ya ves, ya entiendo que bonito es hablar así, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Sí, 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 más tarde celebramos. Me tengo que ir. Sí, Rafaelita, una cosita, ¿y si te acompaño a tu reunión? Así te veo en acción. No, te vas a aburrir. No, 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 no importa, no importa. No, Pepe, porque tenemos que estar presentes solamente los que conformamos el directorio, ¿entiendes? Ah, ya, bueno, bueno, está bien, no insisto, otro día te veo en acción. Sí, mi amor. Chao, beso. Ay, Rafalita, este, más tarde hablamos, ¿ah? Quiero conversar contigo sobre mi futuro. Ah, tu futuro. Así es. Tu futuro, sí, claro. Mi futuro, mi futuro. Claro, por supuesto que sí. Ajá. Ahora me tengo que irme a marcha. Ya. Ay, qué lindo, qué lindo. No, 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 no. Yo sabía que algún día regresaría esta constructora. La nueva gerenta generada de la constructora, ¿puedes creerlo? ¿Ahí? ¡Felicítame, pues, hermano! ¡Felicitaciones, hermano! ¡Qué lindo! ¿Tú sabes lo que eso significa? Claro que tienes una novia muy importante. No es solo eso, voy a regresar a la constructora. Es cierto, Pepe, te tienen que dar un puestazo. Tito, volveremos a ser los de antes. Con harto billete y harta juerga. Y harta chica. Eso, pero es el... Ay, no creo que deba sacar los pies de plato, compadre. Ah, sí, 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 verdad. Bueno, tú me miras. Igual te vas a juergar. Eso sí, eso sí. Marito, volvemos a ser millonarios. Esa constructora va a ser nuestra. Pepe, ¿y tú crees que habrá algo para mí también? Sí, hermano. Si esa constructora es de Rafaela, es mía. Y si es mía, es tuya, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! Chequea, hermano, chequea el porvenir. El horizonte, eso, pinta bonito. Pinta bonito, hermano. Lontananza, compadre. Felipe, ¿cómo estás? Te habla Miguel Ignacio, de Las Casas. Sí, 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 ¿te acuerdas de la reunión que teníamos hoy día a las cuatro? Sí, pues, bueno, no se va a poder realizar porque acabo de renunciar a la constructora. ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno, tú sabes que Francesca está un poco mal de la cabeza y en uno de sus delirios, imagínate, ha puesto como gerenta general a una de sus hijas. Sí, la menor, la menor, la que tiene ideas liberales y está emparejada con un microbusero. ¡Ja! ¿Qué, no sabías? Señorita Rafaela. ¿Y me lucí? El dueño de Aceros Estil acaba de cancelar indefinidamente su cita de las cuatro de la tarde. ¿Indefinidamente? ¿Cómo es la situación en la constructora? Bueno, te lo resumo en una sola palabra. ¡Caos! Cuando salí dejé Francesca Maldini y a toda su familia ocupándose de todo. Y te digo la verdad. Bueno, Francesca ya estuvo en la cárcel y me parece que algo turbio hay detrás de todo esto. ¿Otra cita cancelada? ¿Indefinidamente? Aló, Belisario. Te habla Miguel Ignacio de las Casas. Te tengo una primicia para tu revista de negocios. Renuncié a la constructora. ¡Ja! Pero tú sabes que yo nunca me voy a quedar sin hacer nada, ¿no? Que ¿cuál es mi nuevo proyecto? A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahora no te puedo decir, pero sí te digo que es una sorpresa. Es algo muy grande, muy grande. Va a ser una bomba. Pero regresando, Francesca, hay algunas cosas que te pueden interesar. ¿Otra cita cancelada indefinidamente? No. Son de la revista Business on Business. ¿Qué quieren? Hacerle una entrevista. Ay, no, Lucy. No, no, no. Me duele mucho la cabeza. Dile que no. Que otro día. Está bien. ¿Aló, señor periodista? Sí, bueno. La señorita Picasso Maldini no puede atenderlo. Se encuentra un poco indispuesta. A lo mejor tú me puedes ayudar. ¿Y para qué sería buena? ¿Es cierto que la secretaria de gerencia compartió celda con Francesca Maldini? Señorita Rafaela, querían saber si la secretaria de gerencia, o sea, yo, estuve en Canadá. Ay, Lucifer. Todas las citas canceladas y ese tipo de detalles filtrados a la prensa solo pueden ser culpa de nuestro peor enemigo. No se está refiriendo a... Tú no lo conoces tanto como yo. Y ahora a continuar con mi plan desestabilizador de la constructora. ¡Ay, ese desgraciado! No lo llame así. Es un desgraciado. Un miserable. Lo único que quiere es acabar con esta constructora. No, 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 no. Es la jirafona esa. La que le está metiendo ideas. El señor Miguel Inácio en el fondo es muy buena persona. Mira, Lucifer. Si vas a seguir trabajando conmigo en esta constructora, necesito saber que me vas a hacer leal. Al cien por ciento. Lo voy a hacer, señorita Rafaela. Muy bien. Pero ese no sabe con quién se ha metido. No, señor. Te voy a aceptar la cerveza que me trajo Pepe. Señores pasajeros, damas y caballeros, jóvenes, empresa de transporte Espetito, cuya propiedad material e intelectual es de Pepe González y quien les habla a Tito Lara, quisiera hacerles un anuncio. Este será el viaje final de la ruta a las Lomas Valdivieso. ¿Qué pasa? Un poco de su... ¿Qué? Será el viaje final porque la novia de mi hermano aquí presente se ha convertido en gerenta... ¿Se dice gerenta? Sí, compadre, creo que sí. Se ha convertido en la gerenta de la constructora más grande de este país. Eso significa que vamos a tener puestos de confianza de todas maneras. ¡Y lo baché! O sea, viste sueldo, gasto de representación, escolaridad, autos de lujo, todo para nosotros mismos congresistas. Es decir, todo lo que teníamos regresa a nuestras manos. Así que, escuchen bien, solo por hoy no se cobra pasaje. Y ahí hago fiesta. Ustedes sí que son malagradecidos. O sea, deberían alegrarse por nosotros. Ah, sí son, ¿no? Pero su envía es nuestro progreso. Ya me llegaron para el final, se me bajan todos. Arranca, compadre. ¿Qué hago encima, no? Ya, va. Ojalá se vayan, Dios pico. Arranca, arranca. ¡Cállate! ¿Y ahora? ¿Qué le parece, señor subgerente, si nos vamos por unas agüitas? Qué buena idea, señor asesor de la subgerencia. Adelante, adelante. ¡Se formó la rumba! 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 Gracias.